Bien, creo que la disposición al trabajo está en su máximo punto, ha trabajado muy bien, muchas cargas para tratar de llegar de la mejor manera al torneo, los compañeros que se han incorporado lo han hecho de la mejor manera y creo que eso es importante. Hemos tenido amistosos los cuales hemos podido hacer el ritmo futbolístico, más allá de los resultados positivos, creo que han salido las cosas muy bien. En lo personal, bien, creo que me he sentido muy bien en los trabajos, al igual que todos los compañeros, hemos captado muy bien la idea de juego de los profes, los trabajos físicos los hemos hecho con bastante disposición y con su descanso correspondiente para llegar bien a cada sesión y a cada partido que hemos tenido amistosos. Sí, yo creo que con lo que vienen haciendo en su categoría, llegando a semifinales, ustedes están disputándola y se han ganado el derecho de estar acá, aparte los más pequeños, sus 16, tienen la posibilidad de estar en la Copa Venezuela y yo creo que por eso están acá adaptándose al trabajo, ya que van a tener muy pronto la oportunidad de debutar y igualmente los sub-20. Yo creo que terminar de la mejor manera, exigiéndonos al máximo, después tendremos el último domingo libre, podemos decirlo así, para arrancar la semana previa de competición del torneo. Bueno, creo que la ilusión está intacta de retomar los primeros puestos del campeonato, poder clasificar primeramente a la liguilla y después ir pasando fase por fase para alcanzar la final que es lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.